Hola a todos, soy Katherine Ibargüen y quiero invitar a toda esta comunidad de Barranquilla que ama el atletismo para que este 19 de mayo nos estén acompañando en el Grand Prix Internacional Katherine Ibargüen en el cual estaré participando, así que los espero a partir de las 4 en el Estadio de Atletismo. Chao, gracias.